¿Qué opina usted acerca de la donación de órganos, Super Pastor? Sí, buena pregunta. Dos experiencias personales en los dos casos. Yo conduje, no hace mucho, un funeral a alguien que fue cremado. Y en el funeral, la gente que estuvo ahí, que no creía en Dios, y fue el funeral de un ateo que me maldijo cuando yo fui a predicarle antes de morir, y terminó aceptando a Cristo. Y este funeral fue uno de los funerales más hermosos que yo he experimentado en mi vida. Y la persona fue cremada, esparcimos las cenizas en una ribera aquí en Dallas, hermoso. En el lado de la donación de órganos, conozco a alguien muy cercano a mí, y eso sí me trae una escritura. Dice que más amor no tiene alguien que el amor de aquel que da su vida por un amigo. Y tengo alguien que donó un órgano para una persona muy querida, para no mencionar nombres acá. Y fue algo que tocó mucho mi corazón. Así que en los dos ámbitos, yo no tengo ningún problema con cremar o tampoco con donar. Al contrario, creo que estas son cosas muy íntimas, muy sagradas, y hay que tener mucho cuidado de no ser muy evangelístico en este aspecto. Es personal, es lo que la familia decide. Y otra vez, Dios es capaz de resucitar las cenizas que fue esparcido en el río, y así también devolver un órgano, crear un órgano nuevo en el día de la resurrección. Aquel cuyo órgano le fue quitado, porque en un acto de amor se le dio a alguien más. Entonces, Pastor, para citarle más aquí un versículo, de 1.14, Dios, Cristo traerá a los que vivieron con Él. Entonces, no es que de la tierra se levantan, pero no dicen con Cristo, sino que del cielo vienen con Él. Entonces, Dios no ocupa que haya aquí pedacitos de cada uno de nosotros para levantarnos de los muertos, sino que Él trae nuestros espíritus y nos da un cuerpo glorificado. Entonces, esa es la ventaja de que no ocupamos que estén los cuerpos intactos, ¿verdad? Dios viene con los que murieron en Él. Y hay cuerpos inclusive vivos que no están intactos, a moraciones y todo, y vendrán completos también. Pero yo creo que, perdón, yo creería que sí es importante decir que de lo poco que conozco del tema, con una persona que done sus órganos podemos ayudar más o menos a 47 personas a que tengan una mejor calidad de vida. Y yo pienso, igual que el superpastor Orlando, que definitivamente eso es un acto de amor bonito. Yo creería que sí deberíamos, digamos, tenemos que hablar acerca de este tema de la donación de los órganos porque ¿a cuántos podemos ayudar? Y eso me parece lindo poder ayudar en vida y en muerte.